Buenas tardes, les habla Carlos Mendes, agradecido por la invitación, por darme la oportunidad de formar parte de esta gran familia, motivarte y pues para mí es un gran honor poder dar fe de la extraordinaria formación que se está dando a través de este gran movimiento a nivel nacional e internacional y pues mi aporte de la experiencia que hemos compartido de la Fundación Doctor Sonrisa Payasón Hospital, los beneficios de la sonrisa. Para ustedes este gran material que juntos a los voluntarios de esta gran fundación hemos podido captar para todos ustedes y compartir desde este momento. Antes de entrar en materia sobre los beneficios de la sonrisa, tenemos que hablar de un tema muy importante que es el cerebro, porque es ahí donde vamos a encontrar los beneficios que la sonrisa nos puede brindar. Es el órgano más complejo y misterioso de nuestro organismo. Su estudio y la comprensión de su funcionamiento resulta tan compleja que como todos sabemos, hoy en día apenas conocemos una minúscula parte de sí mismo. Y a pesar de los grandes pasos que ha dado la ciencia, la neurociencia en el mundo, pues aún existen muchos misterios por los cuales discutimos. Uno de ellos, la sonrisa, un segundo misterio, el bostezo, un tercer misterio, los sueños que tenemos cuando dormimos. Y así un sinfín de misterios que aún faltan por descubrir y que se está trabajando en el estudio de los mismos. Y hoy queremos compartir contigo uno de esos grandes beneficios o de esas capacidades, mejor dicho, que tiene el cerebro y pues hoy lo traemos como el beneficio de la sonrisa. ¿Qué es la hormona de la felicidad? Que nos permite el desgaste, la actividad física y pues a través de la sonrisa que no nos genera mucha actividad física, pues podemos obtener esta gran hormona. Y al liberar esta hormona nos da una sensación de confianza, una sensación de confort, de estar en confort, de encontrarse inclusive la felicidad. Un segundo beneficio, fortalece los músculos de nuestro rostro. Tercer beneficio de la sonrisa, refuerza nuestro sistema inmunológico. Hemos comprobado en pacientes oncológicos especialmente, la verdad bastante fuerte como quemaduras, saliendo de una operación, distintos, distintos pacientes. Como su recuperación, luego de estos procesos, a través de la terapia de la sonrisa, podemos alcanzar su sistema inmunológico más estable. Otro beneficio, mejora el funcionamiento cerebral. Al liberar endorfina, la endorfina permite que se también libere una sustancia en nuestro cerebro llamada mielina. La mielina permite que nuestros neurotransmisores puedan conducirse más rápidamente y pueda la información trabajar de manera estructural para darle un funcionamiento al cerebro más adecuado. En la labor de payaso de hospital, hemos realizado la terapia de la sonrisa con los abuelos de casas hogares. Muchos de ellos en situación muy grave, emocional, psicológica, social. Y a través de distintas terapias que nos permiten que la sonrisa pueda llegar a ellos, pues hemos encontrado que estas personas que en un momento no socializaban con el entorno, pudieron encontrar la manera de abrirse socialmente para interactuar con su entorno. La mejor calidad del sueño, el dormir bien, también nos da una buena sonrisa en el día. La sonrisa también nos permite aumentar una visión optimista de la vida. Mirar la vida desde otro punto de vista. Cuando sonreímos a una persona desconocida, nuestro cerebro inmediatamente empieza a transformar lo que pensamos de esa persona. Empezamos a buscarle el lado positivo, el lado optimista de lo que estamos mirando. Si no aprendemos a sonreírnos de nosotros mismos, si no aprendemos a sonreírle a la vida nuestra, nuestra propia vida, pues difícilmente vamos a crear confianza y comunicación interpersonal. Otro de los beneficios que genera la sonrisa es que combate el estrés y libera tensiones, que todo va bien y que todo va a salir bien. Regulando la presión sanguínea, beneficio que también la sonrisa nos da al tener las distintas hormonas activas liberadas en nuestro organismo, nuestra presión sanguínea se regula. Y rejuvenece la piel, al fortalecer los músculos de nuestro rostro, pues inmediatamente estamos rejuveneciendo la piel, todo nuestro cuerpo, porque la endorfina permite que nuestro cuerpo esté en bienestar consigo mismo. Otro de los beneficios que reduce los miedos y frustraciones es porque inmediatamente crea un clima de autoestima. Otro beneficio, disminuye el riesgo a sufrir un infarto, pues es mejor sonreír que pasar por una condición negativa. La sonrisa al ser algo gratuito, al ser algo que no cuesta nada, es beneficioso sonreír y no generar tanta energía física en nuestro cuerpo. En la fundación solemos dar un show que dice, sonreír es vivir y juntos todos solos nada. Así que vamos a sonreír juntos para que podamos alegrarle a la vida a muchos, alegrarnos la vida a nosotros y poder encontrar los beneficios que la sonrisa nos brinda. Recuerda sonreír para que la vida también te sonría. Agradecidos con este gran movimiento que a nivel nacional e internacional está permitiendo crecer con grandes beneficios humanos, personales y sociales y que podamos entender que todos podemos entrar en este mundo y podemos cambiarlo. Si es posible, vamos todos unidos por un bien común, hacer un bien de todo y crear este mundo mejor que todos deseamos, pero hagámoslo juntos. Gracias a Motivarte, Isbel, a Danilo, a todo el equipo que conforma este gran movimiento a nivel nacional e internacional. Muchas bendiciones para todos.